mis amigos cómo están en esta oportunidad no estamos en una sesión de scalping sino que estamos en una sesión de 21 ya he ganado como mil veces y es capaz que ahorita que empezamos a grabar empiezo a perder y ahorita estamos con un amigo que acabo de conocer hace poco tiene un canal de youtube muy bueno se llama manel y bueno también hace trading como yo estamos si lo ponemos de un punto de vista grande apenas empezando en este mundo del training tratando de mantenernos rentable en el tiempo y bueno decidimos por una idea súper genial de él empezar a hacer reuniones yo creo que todos los viernes nos vamos a reunir aquí a jugar blackjack un ratico aunque a mí no me gusta mucho eso del casino pero aquí disfrutamos y pasamos el tiempo un rato además que son monedas gratis así que no hay problema bueno nada hermano cómo estás todo bien todo bien bro aquí muy contento de estar contigo la verdad he estado viendo bueno estoy viendo tu canal y pues nada vi que hacías lo mismo que yo y dije tengo que hacer un vídeo con este chaval a pasarla bien un ratillo aquí cuando al blackjack y pues hablar un poco sobre trading y compartir un poco experiencia al final eso es la idea tratar de compartir experiencia y bueno que las personas aparte que nos conozcan un poquito más entiendan también cómo funciona esto del trading que no es ninguna fantasía tampoco es algo desde mi punto de vista para volverse millonario la noche a la mañana exacto y esto esto es apostar y no el trade es lo que hacemos nosotros no es apostar ahora sí que vamos a apostar pero ya estamos ahorita estamos en descentraland primera vez que entro acá en el melo me propuso la idea de después hablar aquí jugando blackjack y esto está brutal vamos a darle unas partidillas no hablamos un poquito primero primero vamos a iniciar haciendo una para ganar de una vez y empezar con el pie derecho bueno ya has empezado antes con el pie derecho no sé si ahora nos va a caer la boca el delay pero bueno vamos a ver aquí que toca 6 15 a la cámara que estáis viendo es mía gabriela está ahí al lado para que la gente no se confunda aquí yo creo que me va a quedar ya me la juego tío tú tienes cuánto 10 y 17 claro porque me ha tocado una vez y entonces pues puedo aquí jugar un poco los números 22 me pasado día para quien no conozca el blackjack pues hay que llegar a 21 y básicamente ganar al dealer yo como que voy a dejar el trading y me voy a dedicar a esto cuatro veces seguidas vas a comprar maná y a darle a estudio fuera trading vamos a hacer otra voy a subir a 50 vamos a ver va a estar la buena le meto 100 ya para empezar bien 20 y 11 yo 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 me quedo yo paso ya pero a mí mes a mí me salió aquí dice decline y insurrance si eso eso no sé qué no sé qué es la verdad yo le doy decline siempre y ya está y no me sale para pedir otra que raro aquí sí me salió 20 me quedé 20 y 20 yo me quedaba sí sí también yo yo estoy yo me quedo a cuánto le ha dado si sabes que me estoy acordando de sabes que hay una película que se llama 21 no lo has visto no es una película en donde hay un tío como lo dice usted allá un muchacho que es como súper dotado y sabe contar las cartas es súper buena tiene esa película pero que a este ritmo arruinamos el negocio de esta gente se cayó el metaverso se cayó y llegamos y lo pedamos mira para entrar un poquito en materia si cuéntame este manel cuánto tiempo tienes haciendo trading ya a ver yo empecé hace un año y empecé invirtiendo en bitcoin así a lo pues a lo tonto sabes y realmente es al trading no es algo que buscaba es algo que me encontró se tal cual te lo digo es algo que un día estaba así por por youtube me encontré con él con el haz hostia le da ojito tenía 20 le da ojito y manda y he pasado 27 y pero yo me quedé en cuanto me voy a arruinar este ritmo o sea que el dealer tuvo que yo me imagino que le hemos devuelto todo lo que habíamos ganado esto es una señal sea muy importante cuando tienes ganancias en el trading apagar la computadora y vete cógelas y olvídate me he puesto a varios días a me queda atrapado sí 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 yo me contaba pues yo estaba pues nada empecé con lo tonto invierte en bitcoin y un día así me encontré con haz en youtube y vi que se hacía una operación en en cinco minutos y se echaba unos 200 pavos y dije guau qué es esto tío tengo que aprender a hacer esto sabes y entonces ya me empecé a interesar un poco más empecé pues a mirar tutoriales lo típico no de cómo funcionan futuros todo eso y sobre todo a mirarme los vídeos de haz que tienen youtube ok eso te estoy hablando más o menos de abril de este año o sea tampoco hace tanto diga bueno que soy soy innovado tío aún no entiende que tampoco llevo aquí no soy ningún ningún experto y nada comparado comparado con otros traders que tienen muchísimos años pues los dos no somos unos novatos papel que tienes tú tienes dos años dices si yo esté casi casi lo que pasa es que igual como tú empecé primero conociendo cómo era lo de las criptomonedas no sabía nada me puse a investigar bastante después entendí que había bueno ya yo sabía que existía el trading por estas personas que suben fotos en los lamborghinis y eso sabes que dice ese tu propio jefe trading de acciones no sé qué cosa pero eso siempre me dio mala espina entonces nunca quise entrar en eso hasta que pues conocí el trading de verdad que era invertir en la en la bolsa y después vi que se podía aplicar a las criptomonedas o sea que empezaste de vista o sea que tú empezaste en la bolsa digamos o sea conociendo lo que era la bolsa y algo te transicionaste a las criptomonedas no sí pero sólo conociéndola nunca hice operaciones en la bolsa ni con acciones ni con contratos de nada simplemente conociéndola porque cuando empecé a investigar con las criptomonedas vi que también se podía hacer trading ahí entonces nada empecé a investigar muchísimo muchísimo y este pues tú sabes en el proceso de ensayo y error perder ganar etcétera 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 y tú me imagino que hostia otra vez la el agua tenía 20 y ella pasa a 30 tío bueno yo empecé con 1050 monedas gratis aquí si no me equivoco y ya voy por 1400 o sea voy bien vamos bien vamos bien de aquí nos tomamos unas cervezas ahí en el bar de al lado que te estaba comentando eso lo de te iba a comentar lo del tuviste alguna pérdida así que te dijera o sea porque yo haciendo trading pues he hecho muchas cagadas y realmente tampoco me arrepiento sabes han sido cagadas que pues que me han enseñado mucho tú has tenido también es alguna experiencia así o otra que hay desayunos dinero en su momento no yo no he perdido o sea mi primera inversión fuerte fuerte que ya yo dije nada ya tengo que empezar a ver esto serio porque si no entonces nunca voy a crecer fue en el momento de 2 coin yo con 2 lo estaba en 7 centavos si no me equivoco y yo le metí si yo le metí bueno es que hice varias compras pero la primera compra si me acuerdo clarito fue de 700 dólares se lo metí allí en en 2 con y se lo metí porque un hay un señor yo no sé si tú tú tienes tiktok vamos justo dictó un cámara por por nunca me ha traído la verdad tiktok bueno en tiktok hay un señor que se llama jesús navarrete este es un señor que ya tiene como 30 años haciendo trading con obviamente en la bolsa etcétera y pues sabe muchísimo y este señor empezó como a diversificar viendo las criptomonedas y empezó a hablar de 2 coin entonces yo veía los vídeos de él él analizando la gráfica y tal miren esto puede llegar a este precio tal tal y yo veía y me salían y me salen y dije nada me voy a arriesgar y metí esos 700 dólares y dije bueno que pase lo que tenga que pasar lo pierdo todo o lo gano todo y como y de verdad yo metiendo los 700 dólares como a los tres días empezó a hacer un poco empezó a subir hermanos subir 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 que llegué a tener en esa cuenta casi ocho mil dólares aproximadamente pero a todas estas yo ignorante claro es que había es el problema en qué momento dejar retirar ganancias o sea yo quería ser millonario de una vez me entiendes entonces no sabía en qué momento retirarme ni nada y me acuerdo clarito cuando salió no sé si te enteraste que éste lo más salió en el programa este sí y que la gente esperaba que fuese a dumperlo y yo era uno yo era uno que decía nada eso va a llegar al dólar cuando llega al dólar me salgo y resulta que fue lo contrario como tú dices y yo vi yo tenía el televisor yo estaba en la sala de mi casa tenía el televisor de la sala viéndolo y tenía la laptop y estaba viendo el programa y veía como la vela iba cayendo vela roja pero durísimo sí bueno que decía yo yo decía nada eso cae como ya ha caído varias veces y sigue subiendo me imagino yo yo a todas estas ignorantes de lo que estaba pasando no obviamente y bueno yo me salí de 2 con ganándome como creo que cuatro mil y pico de dólares algo así bueno está mal casi los 8 mil claro exacto entonces cuando vi eso yo dije nada esto es una oportunidad que aquí se puede hacer bastante dinero y empecé a estudiar más y empecé a partir de ahí empecé a a intentar hacer trade con este con ese dinero que me había ganado perdía que si 200 100 ganaba 400 así como a lo loco ya con todo lo que venía trayendo de estudio de hace años también hace en ese momento a lo mejor tenía como un año estudiando el trade y bueno ahí iba afilando afilando la estrategia para poder bueno yo ni siquiera entendía muy bien el trade porque yo lo que quería hacer plata pues no había entendido que esto es un negocio de probabilidades que tienes que ir poco a poco que mensualmente tú vas sacando profit etcétera etcétera si yo creo que a todos nos ha pasado que pues hemos invertido simplemente por por creer o pensar que va a pasar algo y al final acaba pasando lo contrario no yo me acuerdo también una conferencia que hubo de de los más que hablando sobre bitcoin y me acuerdo que ese día en directo pues estuve estuve metiéndole dinero a bitcoin mientras mientras veía la conferencia y no salió muy bien perdiendo no perdí mucho tampoco pero pero que son cosas que no hay que hacer básicamente y una cuando bitcoin cuando bitcoin estaba en 14 mil yo me acuerdo clarito que estaba porque yo soy productor musical y soy ingeniero de sonido y en este momento estaba haciendo un estudio de grabación aquí en la ciudad y estábamos que si colocando las maderas y toda la cosa y yo le digo a uno de los muchachos que me estaba ayudando que estaba haciendo la todo eso y le digo que quiero invertir en bico y mira esto ese sí fue eso fue hace como tres años tal vez no sé dos años ese fue como que mi primer contacto así pero me dijeron que no que hacer una estafa que no me metiera en eso y bueno no lo hice en ese momento yo quería meter como unos dos mil dólares más o menos en bitcoin bueno si yo te quería contar las cosas yo bueno en cuestión a mentores y gente que queda cursos tú tuviste la confianza con alguien encontraste a alguien que dijeras pues esto va a ser la persona que me vaya a guiar en este mundillo o simplemente fuiste por tu cuenta a buscarlo pues lo que quería no que era vivir de esto no imagino sí bueno lo que pasa es que éste me pasaba que no confiaba en las personas que quedaban los cursos o sea que yo veía no sé no me parecían como reales ya entonces el único que le di donde no era me quería quería agarrar más inglés donde no era este el único que me generó confianza fue jesús navarrete que fue ese que te comenté que vi por tick tock y él da clases en youtube y unas clases muy buenas que ahorita las entiendo lo que pasa es que en ese momento como yo no sabía nada las clases eran muy avanzadas y como él era de la vieja escuela sabes como en como enseñan ante los profesores que es todo complicado y toda la cosa entonces no no entendía muy bien y no y más en el trading que se te ponen ahí a hacer cuadros delante dices qué está pasando claro tiene que estar un poco un poco enterado y tener pues una base al menos no para empezar a entender pues lo básico digamos si no y aparte que él ese señor enseña él tiene todas sus clases en youtube pero te estoy hablando que son creo que mil y pico de vídeos bueno imagínate claro que esa es otra tío el el entrar en una mentoría pues o en un curso quizás no es como en youtube que tienes 1500 vídeos o bueno ya te hablo de un canal pero si cogemos todo el mundo y empieza a buscar trading en youtube pues que por dónde empieza sabes entonces claro una mentoría pues lo que lo que hace es coger y te lo resume todo en un mismo sitio y te lo junta todo te lo organiza y te lo pone en fila para que vayas paso por paso de más a menos o sea de menos a más tal cual esa es la ventaja pero claro la cosa es que tienes que encontrar una persona a que transmita esa confianza pues para comprar el curso porque tampoco que los dan gratis no si exacto por yo yo lo que dice es la en el concentrado de o sea te coloca el camino por donde debes ir entonces tú vas derechito por ese camino confiando lo que él te dice por eso que debe elegir una buena persona exacto si no haces eso si no haces eso hermano o sea créeme que baja puedes pasar cinco años estudiando 3 y todavía no saber cómo se hace tal cual tal cual yo por suerte encontré a jaz no sé cómo la verdad es que no sé en qué día me encontré con jaz en youtube pero me transmitió mucha confianza me transmitió mucha confianza y dije pues para adelante y yo con esto del trading pues me lo metió en cabeza yo de hecho hace un año ahora estaba pues liado con temas de apuestas y otras cosas porque yo tenía un colega te hablo de hace un año ahora mismo tenía un colega pues que no sé cómo encontró la forma de hacer apuestas y saber el resultado apuestas deportivas te hablo vale ok y sabía un truco pues para pues para eso para ganar los a para saber lo que iba a pasar en las apuestas entonces claro la cosa es que eso estaba muy limitado y en cada casa de apuesta en cada casa de apuesta pues puedes hacer un límite y ya si querías hacer más con esta vas otro dni para hacer otra cuenta y yo le dije bueno pues tú sabes hacer esto porque no vamos a montar una o sea vamos a montar algo donde hacemos ganar dinero a la gente con las apuestas y nos quedamos una comisión ellos ponen su dni nos dan nos dan nos hacen poder tener esa cuenta le hacemos ganar dinero con bonos que es como ganamos dinero con bonos de que te dan las casas de apuesta y bueno era todo un lío y entonces pues eso llegamos a estar a cargo de más de 100 personas y todas las noches repartíamos apuestas y ganado y no no se ganaban seguro o sea era una locura era un truco que no sé dónde encontró mi colega y yo hace un año estaba en eso ahora en diciembre justo en a principios de diciembre estábamos empezando a esto y claro eso no duró mucho duró tres meses a hicimos pues algo de dinero haciendo nuestras mismas apuestas con nuestros dni eso fue te estoy hablando del primer chancho y yo así que he hecho de con negocios sabes en mi vida pero ha sido el primero no hay más sabes pero que fue que ya nos dejaron de ganar o se acabó la no la cosa iba muy bien la cosa y la gente cada vez tenía más confianza en nosotros porque ya sabes cómo está cuando yo no le vas a decir a alguien tú dame dame el dni no sé qué tal o sea hay que tener una confianza sabes para que te digan entonces bueno ya llegamos a un punto que teníamos a más de 100 personas a las cuales cada noche pues le repartíamos apuestas tal y nos llevamos una comisión de lo que ganaban porque ganaban seguro es lo que te digo entonces la cosa iba muy bien pero llegó un punto que pues tuvimos problemas internos digamos empezaron a haber problemas con el dinero y eso se disolvió mi colega desapareció con dinero y ahí es donde encontré a jaz y dije hostia porque yo allí bro yo he sido un chaval que en los estudios pues nunca sabía encontrar su camino sabes yo probé hacer marketing probé hacer informática pero de hacer varias cosas y nunca encontrar lo que me gustaba y esto del trading ha sido lo que me ha cambiado o sea lo que me ha petado la bombilla en mi cabeza digamos en sabes digo o sea yo encontré a esto y que me voy a dedicar a esto me entienden y lo he dado todo lo he dado todo por ello qué bueno qué bueno si yo bueno yo empecé como te dije con ese señor jesús navarrete después pasé con hay un muchacho que se llama emil trader no sé si lo has escuchado no yo es que bro encontré a jaz y ya no busqué más me entiendes porque cuando encuentres algo bueno para qué vas a ir a buscar más si sabes que el 90% es una mierda entiende claro claro bueno yo este este es un navarrete después buscando por internet conseguí emil trader después conseguí hay uno que sea que tiene un canal que se llama power trading que también es muy bueno estos tres que te estoy comentando son muy serios y muy buenos lo que pasa es que ninguno de los tres o sea yo no podía tener contacto con ninguno de los tres yo aprendí con sus vídeos de youtube pero lo que yo quería es que yo pudiera escribirle a alguien y preguntarle mira estoy haciendo esto bien claro es que como para ver que voy por buen camino esa es la cosa muchas veces que tú puedes estar en una mentoría te pueden dar un sistema te pueden dar te pueden enseñar a operar todo lo que tú quieras pero hay muchas cosas que tienes en tu cabeza tío y no sabes a quién contárselas sabes y exacto y tío pero yo me he dado cuenta que eso a esas respuestas te las da la interacción con el mercado tío el sistema yo por ejemplo cogí crisis que es el sistema que pues quedan jaz y todas las preguntas o pequeñas cosas que no entendía las fui descubriendo simplemente con constancia y no para y no parar interactuar mucho del mercado y no rendirme básicamente porque es que yo había días que decía dios que no algo para esta mierda sabes decía dios que no no de verdad y decía qué putada sabes porque tengo el sistema lo tengo todo ya que me falta sabes y te quedas como con una pregunta que no tiene respuesta pero la respuesta la tiene el mercado tío la tiene el mercado y la interacción que tiene que que es básica o sea tú tienes que tener interacción con el mercado tú puedes tener un sistema pero al fin y al cabo si tú no vas no estás aplicando ese sistema y no estás interactuando con el mercado y es que no vas a encontrar respuesta a esas preguntas pues que las tienen el mercado te entiendo porque a mí me pasó a mí me pasa exactamente igual es más yo estaba yo después tuve de cubrir el el canal de jaz también lo descubrí y también vi al al chamo súper honesto y tal toda la cosa y ahí fue donde yo decidí comprar el curso yo vi que él tenía el curso y lo compré y bueno empecé a estudiar todo eso y habían cosas que me hacían clic en la mente decía guau con razón yo no he logrado hacer esto porque me falta esto entonces este pero igual llegaba un momento que me pasaba lo que tú estabas diciendo o sea tengo la manera de hacerlo tengo el sistema pero hay pequeñas cosas que te fue como es y coño estoy perdiendo todo que más esto no sirve esto es una estafa pasada días de frustración me entiende tal cual es yo creo que hablar con bien hablaba con mi esposa y decir no esto no sirve yo no entiendo por qué porque si hago lo mismo pierdo o sea no entiendo no entiendo sí sí pero ya te digo esa respuesta es que solamente las tiene el mercado solamente las tiene el mercado y la interacción con el mercado tal cual a medida que uno va agarrando experiencia pues va va obteniendo esos beneficios y tú ahora operas con crisis también o bueno ya es bueno ese me he pasado por tu canal tampoco voy a ir aquí de y bueno más o menos sí que veo que haces crisis pero la aplicas también un poco a tu manera no ya me dijiste que pues de de toda esta gente de la que has estado aprendiendo pues has cogido un poco de cada uno has adaptado un poco todo eso a ti porque esa es la cosa no al final coger y pues que cada uno coja el fundamento y lo adapte un poco a él porque una estrategia puede estar bien pero al final si no pega contigo yo por ejemplo a mí se me da muy bien la acción de precio y ver a esa gente atrapada y odio los indicadores y las emas y no las uso y estoy consiguiendo buenos resultados últimamente saber así que no claro es como es como yo le digo porque sabes bueno no sé si a ti ya te ha pasado eso pero sabes que siempre aparece un hater por ahí en tus vídeos de youtube no sé si yo por suerte de momento como soy medio virgen en esto de youtube no ha pasado pero siempre va parece que la parece que ellos como que entran a youtube y colocan scalping y en cada vídeo van van dejando su cosita y entonces éste era lo que yo decir lo que yo digo es en mis vídeos de youtube o sea no hay una manera digamos creta y exacta es que no la concreta de hacer el de hacer el scalping o sea tú lo adaptas a tu manera tú lo adaptas como a ti mejor te parezca es lo que tú dices por lo menos tú no utilizas las gemas y nada porque no te gusta exacto yo me pongo gustado yo me pongo usar emas y me quitan oportunidades tío es que me las quitan sabes me me rayo la cabeza con tantas líneas digo tío yo es que soy de coger ver algo y entrar sin pensarme dónde está la mb no me da igual dentro sabes bueno y si a ti te está dando resultado eso adelante exacto es que me lo importante que todos los meses tú saques dinero eso es lo que importa claro claro y no sé yo ya ya cuando tú tienes tiempo bueno obviamente ya estamos como dijimos no es que tenemos diez años en esto no pero cuando yo tú maduras en esta parte tú entiendes de que cada quien tiene su manera y tú no puedes andar criticando la manera de los demás no 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 puedes hacer tal cual si estoy seguro que bueno gente como tú que usa emas y usamos las balas de bollinger y todo eso pues te puede tener resultados igualmente no te digo que no sabes pero eso es lo que te digo es adaptarlo a tu forma de ser toma 21 otra vez ya me estoy forrando pequeño míste y me estoy forrando y yo estoy dejando todo el dinero aquí porque después te digo como mil veces ya bueno entonces ese ese sistema que que aprendí de todo esto como tú me estás diciendo yo lo adapté a lo que muy importante lo que tú dijiste lo adapté a mí o como a mi estilo porque eso es otra cosa todos tenemos mentes diferentes todos pensamos diferente exacto entonces tú tienes que adaptar el la manera de operar a tu personalidad ya como tú eres ese es el secreto desde mi punto de vista para que te vaya bien porque si tú lo que si tú lo que haces es copiar exactamente lo que hace la otra persona como no piensan igual y no tienen la misma mentalidad es eso a él le puede ir bien pero a ti no no a lo mejor él no está viendo exactamente lo mismo que tú en el mercado puede tener el mismo sistema y puede implementar pues es el mismo sistema pero quizá no está viendo exactamente lo que ves tú exactamente exactamente tal cual tal cual entonces éste es eso es eso yo aprendí de haz que como te digo que si le compré el curso en su momento aprendí muchísimo me hizo muchas cosas en la mente muchos clic que yo dije claro con razón es esto es esto y esto aprendí de jesús navarrete aprendí de mil trader aprendí de el muchacho este power trading también y ojo no tuve contacto con ninguno de ellos pero con todos los vídeos que ellos hacían con todas las cosas que ellos hacían pues ahí aprendí muchísimo y lo que tú dices la experiencia es muy importante porque allí es donde tú tú sacas las respuestas que tantas veces te haces tal cual y algo lo que para mí fue una gema es que todas esas cuatro personas que te estoy diciendo que para mí son personas serias y son personas buenas en lo que hacen todos coincidían en que el trading es un negocio de probabilidades eso fue lo último que a mí me explotó la mente el trading es un negocio de probabilidades que quiere decir eso que tú puedes ganar 10 veces haciendo algo y puedes perder 10 veces haciendo lo mismo tal cual tal cual entonces cuando yo entendí eso cuando yo entendí eso hermano me quité un peso de encima porque claro frustra que tú estés por ejemplo tú tienes tu estrategia de acción de precio y estás haciendo lo mismo todos los días y cómo puede ser que un día pierdes y otro día gane me entiende no no es que es así y que hay que entender también que no siempre el mercado está de la de la o sea no a veces entras un día al mercado entras al día siguiente y y es completamente diferente y a lo mejor tú es que tu estrategia deja de tener un poco de de cómo se dice de pues deja de funcionar o en cierta medida un poco porque porque el mercado es simplemente está un poco tonto sabes entonces es así hay días que tendrá más efectividad y días que tendrá pues menos por ejemplo crisis el que uso yo pues cuando el mercado está así súper lento pues ya te puedes poner ahí a contar a veces y a marcar líneas que que el 60 por ciento las pierdes sabe o el 70 al 80 es que es lo que te digo hay días mejores y días peores y también hay mucho saber identificar pues eso no y cuando tienes que parar un día y porque eso también es importante tampoco quiero entrar en data aquí no pero o sea o si quieres entramos en data también pero también hay que saber parar no a veces sí por lo menos hoy mira hoy justamente con la cuenta reto que llevo ahí en el oye pero este dealer nada ahora esto está arreglado hermano no están ganando está truca no no yo le estoy sacando pasta a este tío que va a poner a comprar maná tío a la próxima le he metido he ganado como mil ya creó y yo y yo hoy yo tengo 1100 imagínate estoy perdiendo pero duro este bueno por lo menos hoy fíjate hoy hoy en youtube tengo una cuenta reto de 100 dólares que empecé hace cuatro meses si no me equivoco bueno si exactamente cuatro meses y ya ahorita la llevamos por 380 dólares entonces hoy empieza el 9 mes que sería sería el quinto mes y hoy justamente haciendo la primera operación del mes perdí entonces yo tengo como regla o hacer solamente dos operaciones ok esa es mi regla me hace es interesante porque yo por ejemplo no es un lo pati un poco si yo comparar esas cosas era yo perdí la primera horita perdí la primera ok tengo otra oportunidad para hacer otra operación si yo pierdo esa operación otra vez listo me salgo al mercado ya no pero más hasta mañana yo lo que hago en este caso dime dime yo lo que hago es yo porque es lo que te digo yo estoy 24 7 en esto me dio y yo en un día si no llego a perder más de un 5% sigo operando y operando y operando y operando en el momento que ya me sobrepaso de ese 5% ya digo vale ya está hasta aquí llega pero si yo tengo un 4% negativo bueno si tengo un 4% negativo puedo seguir operando hasta 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 ese 5 ya más de 5% no arriesgo claro y te frenas y te sale o sea yo no voy más como por operaciones sino que voy más como mirando el porcentaje claro que sé que coño un puedo estar en menos 4% y y recuperar yo que sé la mitad y quedarme en en dos sabes aunque también esa es otra porque quizá te pones a intentar recuperar y con el ansia el ansia el ansia recuperar la mitad no sabes cuando parar y al final sí que acabas perdiendo ese 5% pero bueno eso ya son cosas que que aprendes a controlar lo que es lo que te digo que es la personalidad de cada uno porque ya yo que ya yo ya yo pasé por eso que perdía por ejemplo un 2 por ciento del capital verdad entonces así otra operación ok ganaba un 1.5 mira me faltan 5 y recupero y estoy otra vez en cero entonces hacia otra operación volví a perder y ya se vuelve toda una bola de nieve que va vía el desastre me entiendo claro porque ya cuando estás en ese 4% ya no quieres perder esa última y eso te juega en contra tío porque esa operación ya dices luz que ya ahí te pica más sacarla y hay veces hay veces que tú tienes que aguantar el movimiento no sé si te has dado cuenta que por ejemplo tú entras en long y se te regresa un poco y tú tienes que aguantar un poco de pérdida para que la la moneda se mueva y pueda dar el resultado ese poquito ya te duele te duele sí y entonces exacto entonces ya te sales antes de tiempo y resulta que te sales y entonces pues se va derechito al long entonces todo ya en ese punto ya todo es un desastre claro porque ya estás sufriendo por ese pequeño porcentaje punto de vista y desde mis experiencias lo que a mí me ha pasado no por eso es que yo me limité por ejemplo ahorita hoy perdí la primera la segunda la gané y hice otra tercera que me sacó como a un 0 20 por ciento de ganancia y listo ya no hice más operaciones ya hasta ahí lo dejé hoy me salí como con 0 20 de ganancia y ya está listo mañana es otro día bueno mañana vemos a ver qué pasa tal cual no yo hoy por ejemplo yo es que sí que hago intradía también y entonces piensa que si opero mucho scalping ya luego no me apetece hacer intradía y al revés sabes entonces tengo que intentar un poco y claro si juntas eso con que si has perdido en scalping quieres recuperar scalping pero también quieres hacer intradía porque si no pierda la contabilidad con qué tal qué cual y igual te acaba explotando la cabeza pero sí pero es eso lo importante es que sea como sea la manera que tú tienes o que cualquiera tenga si eso te da resultado sigue haciéndolo sigue haciéndolo porque eran los lados tal cual yo todavía no estoy en ese punto de estar sacando dinero del exchange metiendo sacando porque el todo el dinero que tengo ahora mismo lo uso para duplicar y porque también es eso un poco la la fuerza del interés compuesto de cuanto más dinero tienes pues más ganas por por ese pequeño porcentaje no si entonces eso estoy en ese punto en el que todo el dinero que gano pues lo sigo multiplicar ahorrando o sea lo sigo metiendo para seguir metiendo para seguir metiendo para hasta que logre tener un capital pues decente para para ya empezar a hacer retiradas y no sé por qué había llegado a este punto porque te estaba comentando esto diría lo está enlazando con otra cosa pero se me ha ido la cabeza no pero el interés compuesto es una maravilla fíjate por ejemplo yo empecé con esos 100 dólares y ya voy casi llegando a los 400 en cuatro meses estamos hablando de un 280 por ciento casi no no es una locura yo mira creo que el interés compuesto tío es lo que me lo que me hizo hacer el tac sabes el decir bro es que esto es una puta locura sabes lo que dominar esto el interés compuestos es una es una maldita locura como no hablan de esto más en las escuelas y como no te enseñan de esto tío si es que es la clave el dinero el interés compuesto que tenga que tenga que haber aprendido esto en internet lamentable 10 estás por ahí me escuchas bien si ahora sí yo creo que se me fue la señal por si se te ha ido nada tranqui casi que queda bien para enlazar la respuesta así que no te preocupes a lo que dijiste si tienes razón hermano tienes razón no no te escuché nada de lo que dijiste repíteme porfa si lo del interés compuesto que estaba comentando que no sé cómo lo enseñan o sea cómo no lo enseñan más en los colegios y en las escuelas tío y que lo haya tenido que aprender esto por internet sabes claro claro y a lo mejor sí que te hablan de ello pero no no de una forma económica no una forma de manejo de dinero no de una forma sabes lo que te quiero decir a lo mejor te lo enseñan en matemáticas pero no como para aplicarlo a la vida real y esto bró a claro el interés compuesto me hizo decir tío pero como no sabía yo esto antes sabes eso tú lo aprendiste en el vídeo de haz también el que tiene gratis en su en su página web a puede ser no me acuerdo ahora exactamente pero pero sí que esto el interés compuesto me hizo cambiar el chip y decir tío tengo que entrar en este mundillo sabes y además que el trading ya no es sólo por dinero es algo que con el tiempo le va le vas cogiendo el gusto sabes y ya a mí recuerdo tío que al principio pues me costaba más operar me costaba más meterme sabes era como un poco coñazo pero es que ahora lo disfruto tío lo disfruto menos intradía e intradía me tiene y me tiene pero scalping de verdad es una maravilla que exista el scalping a mí me encanta el scalping porque yo ahorita lo que estoy buscando más que todo es una una independencia de tiempo es lo que yo estoy buscando no haces intradía no no hago intradía yo a mí me encanta ser scalping porque yo entro y salgo y chao no veo más gráfica o sea yo veo gráficas una hora al día como mucho y ya exacto eso es porque odio intradía porque me tiene todo el día metido en el gráfico tío pero yo hago intradía porque quiero maximizar esos porcentajes porque mi objetivo es llegar a duplicar mi dinero cada mes sé que es una puta locura lo sé pero es mi objetivo llegar a duplicar mi dinero cada mes entonces tendría que tener un 15 de un 15 a 20 por ciento por semana de con ganancias sobre mi capital lo cual con scalping me parece algo tryhard es un 2% diario prácticamente o sea que tampoco es tantísimo pero entonces decidí pues eso meterme en intradía también y porque ahora mismo esto es lo único que hago vale no estudio no hago nada más ahora por suerte yo vivo en casa mis padres no tengo nada aquí y por suerte pues pues todo comida tu cama tengo a un sitio donde estar y puedo dedicarme a esto y y pues eso es que mira tú tienes yo tú tienes la edad perfecta para empezar hermano ojalá yo tuviera tuviera tu edad ahorita imagínate también tal de mente yo yo descubrí todo esto demasiado tarde tú tienes mucho tiempo todavía pero fíjate este tú si tú haces 1% diario solamente supongamos que tienes 100 dólares y haces 1% diario es decir que en tres meses aproximadamente duplica duplicas la cuenta entonces sería tres meses sería cuatro veces o sea al año tú vas a multiplicar tu cuenta cuatro veces ya ya 1 2 3 4 soy un avaricioso asqueroso tío me parece poco es que me parece poco tío en un año en un año ya tú vas a tener 1.600 dólares ok ahora 1 2 3 4 en dos años vas a tener 25.000 dólares 1 2 3 4 en tres años vas a tener 400.000 dólares es decir a tus 22 años apenas ya es que quizás no me he puesto a contar eh quizás no me he puesto a contar porque es que bro yo yo tengo prisa porque o sea no soy el típico bro aquí la gente se está hasta los 35 en casa de sus padres yo me quiero ir ya me entiendes entonces me quiero pirar de aquí bro porque no sé me quiero pirar vale entonces no está bien lo que te lo que te quiero decir si tengo no tengo hambre tío quiero saber quiero vivir mi puta vida sabes y expandirme me entiendes entonces es eso eh busco maximizar el pues esos porcentajes para pues eso para levantar las cosas pero si lo logras este si lo logras en un año puedes llegar a esta chifra que yo te acabo de decir en un solo año que es eso no que un 1% por día no es una locura y y a la larga es o sea se puede convertir en mucho dinero porque mil dólares está a 10 veces de ser multiplicado de un millón y ojo porque también un millón está a 10 veces de ser multiplicado de un billón entonces los números son los mismos o sea por muchos más ceros que hayan sigue siendo la misma matemática y entonces cuando por eso te dije por eso te dije que si viste el video dejase en su página web porque ese video cuando yo lo vi hermano o sea yo dije nada ya soy millonario en lo que yo vi él explicando eso te abre la mente de interés compuesto bro si alguien está aquí viendo y no sabe de interés compuesto pasate por mi video no no te lo ve porque el interés compuesto no yo voy a dejar yo voy a dejar el link de tu canal ahí en la descripción no no es vale ok no no si es que es lo que te digo el interés compuesto te peta la mente tío a mí me claro me peta la mente tío y si no sabes de interés compuesto investiga porque te pondrán a hacer trading mañana sabes quizás sí 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 es lo que tú dices el 1% no es nada o sea el 1% tú lo haces tú ves mi tabla de la cuenta reto hermano y o sea de verdad que casi todas las operaciones son ganadoras porque solo busco el 1% no es porque la estrategia sea la mejor del mundo sino porque solamente busco el 1% y ya ¿qué pasa? hay veces que a lo mejor busco un poquito más y entonces pierdo por querer buscar un poquito más y bueno salgo en pérdidas etcétera etcétera y tú así como como ya te lo pido como consejo ¿qué me recomendarías? como porque yo realmente es lo que te digo intradiar tú sabes eso de buscas ver a ver qué tipo de comerciante eres ¿sabes? y sé que intradia no está hecho para mí ¿sabes? entonces yo estoy en ese punto de que yo aplico crisis también en intradia no tengo un sistema diferente porque creo que es el sistema que que mejor se adapta a mí entonces lo aplico igual crisis pero en validades más altas para intradia entonces nada yo te quería pedir como consejo si me recomendarías pues quizás centrarme más en el scalping o o o seguir o seguir dándole a intradia ¿sabes? porque no sé si estoy perdiendo el tiempo en en esa parte te hablo de intradia o lo que pasa es que cuando cuando no te gusta o sea por lo menos a mí no me gusta tampoco el intradia y hacer algo que no nos gusta es como hacerlo obligado entonces te empiezas a tomar operaciones casi que obligadas por querer hacer la operación entonces es lo que me pasa ¿qué te diría yo? ¿qué fue lo que yo hice? yo me especialicé en scalping todavía lo sigo haciendo yo no sé o sea si tú me preguntas a mí oye ¿qué moneda puedo holdear? no tengo ni idea o sea digo bitcoin y ya que es lo que lo que conozco que oye que una bueno por lo menos ahorita hoy preguntaron por por un grupo que yo tengo ahí en telegram bitcoin como está para para intradia para decir hacemos un short y tal toda la cosa y yo les dije sinceramente mira yo no tengo ni idea no sé no sé decirte si bitcoin va a caer va a subir no sé porque yo me he especializado en simplemente ver la gráfica y tratar de identificar se te está cortando un poco ajá ahí me escucha ahora a ver aló 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 sí sí perfecto ahora sí entonces yo me he especializado en eso en ver la gráfica y buscar el 1% y listo chao no tengo más nada que ver entonces ¿qué te diría yo? que te especializas en una sola cosa y ya te acabo de dar los números si tú buscas el 1% diario en tres años hermano o sea haces demasiado dinero y si quieres y si quieres ir más rápido pues bueno haz dos operaciones buscando el 1% o haces cuatro operaciones buscando el 0.50 sí porque esto es es algo que pues eso me comían o sea me ha estado comiendo la mente o sea porque todo me ha estado yendo muy bien con esto del youtube ahora pues con el scalping también he llegado a una fase del scalping que es que lo amo ¿sabes? y de verdad conecto mucho con él y lo entiendo y y pues no me pasa eso con intradía y pues quería comentarlo un poco con alguien ¿no? porque sí pues que hay gente por ahí que pues que comenta mis vídeos y tal pero tampoco es gente con la que va a decir ¿sabes? y empezar aquí a hablar de estas cosas entonces es lo que te digo pues pues con Haz tampoco pues mantienes una relación así de tú a tú entonces estas cosas sería la típica cosa pues que le preguntaría a él su opinión a ver si que pues que pensaría o sacaría a él ¿no? y porque saben que ya te digo intradía me ha estado comiendo la cabeza los últimos dos meses y pues quería comentarlo con alguien a ver que le que pensaba ¿no? sí a mí de verdad no me gusta que personas que son muy buenas haciendo intradía es lo que tú dices cada quien cada quien va a ocupar un lugar en el trading y tú ocupas el lugar en donde a ti te vaya bien claro y el lugar donde te guste hacer por lo menos es lo que te digo a mí me gusta el scalping porque yo hago el scalping me limito a dos operaciones como mucho tres operaciones y ya no tengo que hacer más operaciones listo o sea tengo todo el día para para allá para hacer lo que yo quiera es ocuparme de mis otras cosas tal cual entonces eso es genial y cuando tú tienes un capital este grande el el uno por el dos por ciento ya eso ya empieza a ser uff otra cosa y claro si es lo que decimos ¿no? si empiezas a multiplicar y multiplicar pues si tú ya te metes en el mercado con veinte treinta cuarenta acá uff ese uno por ciento ya quizás te planteas y hacer ese dos quizás te lo planteas porque joder tú te sacas una operación de doscientos trescientos cuatrocientos dólares y no creo que busquen más la verdad no creo que busquen más no incluso es que hace como hace como el mismo haz haz no busca ni siquiera el uno por ciento de sus operaciones claro si se puede salir pues con cien se sale y ve que la cosa pone fea se sale con cien exacto y yo creo que cuando nosotros estemos en ese nivel pues vamos a hacer lo mismo porque para qué tal cual rollo yo lo que no lograba entender mucho era porque haz se había limitado pues a esos veinte treinta cuarenta k sabes si no operaba con cien k un millón sabes cien k doscientos k me entiendes porque no había seguido porque ahí ya deja de un poco de tener el interés compuesto su función porque si estamos hablando de empezar a multiplicar tu capital pero llega un punto que tienes veinte treinta o cuarenta k y ya te quedas ahí y no sigues multiplicando o sea aumentando ese dinero para seguir aumentando ese interés compuesto sabes como que deja de tener un poco si lo que pasa es que primero tu manera de ver la vida eso para empezar por ahí nosotros tenemos o sea nos tiene que pasar a nosotros para saber qué vamos a hacer en ese momento porque por ejemplo tú llegas y empiezas a hacer tus tres y tal pasan dos años por un ejemplo y listo conseguiste sesenta k por poner un ejemplo entonces diariamente tú puedes sacar seiscientos dólares seiscientos euros entonces tú dices oye seiscientos euros en un mes estamos hablando de seis por tres dieciocho mil euros al mes entonces a lo mejor ya tú dirás mira esto es demasiada plata o sea qué voy a hacer yo con tanta plata no vale la pena estar ya continuar con lo del interés compuesto eso por un lado por otro lado acuérdate que cuando ya son cantidades grandes de dinero hay que tener mucho cuidado qué monedas operar pues ahora eso es lo que te quería decir porque quizás ya un punto llegas a un punto que no quieres entrar en según qué cosa porque puedes estar moviendo ese libro de órdenes o afectándolo y lo que te podría jugar en contra totalmente porque tú metes cien mil dólares en una moneda y resulta que cuando ya la vas a vender para tomar tu ganancia no hay gente que te la compre y quedas atrapadísimo claro claro si no hay gente que te la compra te quedas ahí ¿no? sí sí entonces lo que yo pienso y lo que yo creo es que cuando ya yo llegue a esos niveles Dios mediante yo pienso que ya tenemos que empezar a mirar al al trading con acciones o con o con contratos de oro o de petróleo no sé cosas así en donde se mueva más dinero sí ¿no? sí porque cuérdate que las criptomonedas también esto es un apenas están haciendo ya lo otro sí ya tiene muchísimos años ¿y Bitcoin crees que también podría hacer ese o hacer o hacer el scalping con el Bitcoin también es otra opción porque sí que Bitcoin mueve mucho dinero exactamente porque hay mucho y de aquí a allá bueno habrá más plata todavía metida allí claro sí sí pero eso ya es otro nivel o sea primero habrá que llegar ahí ¿no? pero y lo otro lo otro importante es la mentalidad o sea que cuando llegues a ese momento tu mente se adapte a esas pérdidas y a esas ganancias claro ese es otro punto porque ¿qué pasa? yo tengo una o sea yo tengo una cuenta reto que es esta cuenta de de que bueno ya casi vamos por 400 dólares y tengo mi cuenta personal que es la que yo hago que esa si no la subo a YouTube ni nada esa cuenta personal este son de 5k sí eso no fue que no fue que yo la llevé a ese nivel sino que de una vez metí ese capital ¿ok? sí y hay veces hermano que estoy perdiendo y me duele perder el 1% de ese dinero ya o sea yo digo cúnchale son 50 dólares claro yo sé que lo puedo recuperar yo sé que todo es probabilidad y tal pero me duele hacer eso entonces hay que ver si nosotros con llevando la cuenta por lo menos esta cuenta reto si la hago crecer la hago crecer mi mente va a empezar a adaptarse a montos grandes claro y bueno también luego la otra hay otra cosa luego que también es la diversificación ¿no? y que tampoco si tienes 100k creo que vayas a estar poniendo sus 100k en futuro ¿no? como hace Huff por ejemplo que pues tiene sus swing trading o sea sus swing trades sus holdings y luego pues el dinero que dedica pues al scalping ¿no? también ya la cosa se trata un poco más ya de pues de diversificar y que joder también hay otras formas de ganar dinero cuando ya tienes un buen capital ya te puedes plantear hacer otras cosas también si sabes que el scalping se te da bien y tienes estás en tu número perfecto en el que no te duele tomar pérdidas y tienes buenas ganancias y eso pues claro a lo mejor sí que ya le encuentro un poco el sentido a eso de parar con lo del interés compuesto ¿sabes? exacto porque tú agarras el capital y dices bueno en vez de hacer con 100.000 scalping yo voy a agarrar 10.000 y se lo voy a meter a a maná por ejemplo que está el boom de la broma y lo dejo ahí hasta que se triplique eso y ya o si no te vienes aquí y echas unos empiezas a probar otras cosas hola ajá ¿me escuchas? sí ahora eso que decías de maná sí que tú empiezas a diversificar y entonces en vez de de hacer todo con el scalping pues empiezas a por ejemplo compras maná le metes 10.000 a maná después le metes 5.000 a san y así pues tal cual y es eso ya se te abre un mundo de posibilidades con más dinero porque no es lo mismo tener 2.000 y decir voy a diversificar voy a diversificar de 10 dólares en 10 dólares ¿sabes? que coger pues 100k y decir vale vamos a repartir un poco esto bueno este muchacho que se llama Emil Trader que yo también aprendí con sus videos en YouTube él saca su dinero diario se hace scalping son con los contratos de oro ah ok él solo opera el oro en scalping entonces me imagino ya tiene varios años haciéndolo me imagino que se lo conoce de pe a pa ok se lo conoce todo como su movimiento la gráfica etc etc y aparte de eso él mete dinero a holding en monedas eh criptos de criptos exacto bueno le vas a meter al dólar ahí ya va ahí ya va diversificando y la verdad es que el chamo bueno ha metido dinero en SLP y SLP dio un bombazo ha metido dinero en en Cake y Cake dio un bombazo y entonces y no te estoy hablando de cualquier tipo de dinero estoy hablando de 10 mil dólares 20 mil dólares claro y se multiplica eso brutal hermano o sea eso es dinero por todos lados es lo que yo digo ya cuando tú llegas a ya cuando tú pasas como la barrera yo digo la barrera de los 20 mil por ejemplo ya es tú empiezas a ver oye qué voy a hacer con el dinero más bien dónde lo meto para que se siga reproduciendo claro ya no centras todo en scalping ya pues empiezas a abrir la mente un poco y que también sí y bueno además hoy en día con todas las oportunidades que están saliendo este mismo sitio donde estamos como te comentaba antes de lo de los terrenos que también es una locura aquí pues el mundo la posibilidad que se te abren con el internet y con todo esto y ahora con los metaversos esto va a ser una revolución claro claro y lo importante ya es que lo que yo le digo a todos siempre es cuidar el capital ya llega tú tienes que entender que el capital es el tesoro más grande que tienes y ya cuando hablamos de cantidades grandes pues más todavía si pierdes el capital pierdes todo pues sí 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 y tú haces swing trading ¿qué? ¿haces swing trading tú? no 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 lo único que yo hago es scalping yo hago solo scalping y holdeo eso es lo único que yo hago y me he tratado de especializar 100% en el scalping si es algo que pues voy a tener que pensar la verdad o sea ha estado bien esta conversación esta conversación porque necesitaba así un poco alguien que me abriese un poco la mente ¿no? porque a veces hablar solo pues no tiene mucho sentido y pues también compartir esas experiencias y opiniones pues va bien para eso para tomar decisiones ¿no? sí por eso es que yo yo también pienso que el trading en comunidad es mucho mejor porque así como así como ahorita lo que yo te estoy diciendo a ti te está ayudando de igual manera tú me puedes decir algo que a mí me ayude mucho también ¿me entiendes? claro en cambio estar solo uno hablando con uno mismo imagínate tal cual y bueno comentar un poco lo de YouTube si quieres rollo porque he visto también que bueno tienes un curso y tal y bueno ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tenemos grabando ya? ¿te sale ahí? no me a ver un segundo no me sale pero creo que hemos empezado a hacer una hora y media quizás pero hasta una hora bro ah no sí una hora una hora ok ok pensaba que ya pensaba que ya sí pensaba que ya ya esto como importa ya sí 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 tal cual esto ya bueno eso eso sí para subir el el vídeo este a YouTube telita eh como lo quieras subir entero porque yo el otro día estuve intentando renderizar un el vídeo que subí de una hora y telita tuvo toda la tarde tú para sabes que bueno claro tienes que subirlo a YouTube y luego se procesa al HD pues el claro claro no lo voy a subir en 360p sabes entonces el procesamiento tarda mucho tío mucho o sea no lo entiendo porque 15 minutos te tardan 5 minutos o 10 y una hora te tardan 3 horas no lo entiendes muy proporcional pero bueno eso sí te quería comentar un poco lo de YouTube y y qué te hizo empezar a ti en YouTube y y por qué suben vídeos y básicamente eso ¿no? ¿te gusta el mundillo? ¿te gusta enseñar? a mí siempre siempre me ha llamado la atención el bueno como te dije yo yo tenía un estudio de grabación o lo tengo todavía y hace años vivía de eso ¿no? de grabar discos y toda la cosa entonces siempre me ha gustado esa parte como del digamos de la parte artística y siempre había querido hacer un canal de YouTube pues para crear contenido y toda la cosa entonces cuando empecé a ver lo del trading yo dije oye esto lo que pasa es que vi un como un hueco muy grande en personas que están buscando aprender del trading pero no hay mucho contenido en YouTube con respecto al scalping y que lo muestren de manera real claro este el único como te digo que yo vi así haciendo eso bueno fue Haas y en su tiempo ¿no? y el y el muchacho este power trading que no hacía scalping así mostraba sus operaciones ni nada pero si hablaba como cosas reales de resto no conseguía absolutamente nada claro es que es el problema que la gente pues no opera no opera yo he visto bastantes vídeos por ahí de de como hacer scalping no se que tal y sale el tío explicando y digo pero pero donde están las operaciones no se opera y me lo vas explicando y pues también claro intentar revolucionar es un poco y intentar dar un poco de verdad a la comunidad que yo creo que lo necesita tío porque hay mucha mierda por ahí sí sí no hay nada como ver a alguien haciendo una operación y lo que a mí me gusta hacer con el momento que estoy grabando es como decir todo lo que yo estoy pensando tal cual que veo que veo que tú también lo haces igual es como decir mira esto está subiendo bueno puede regresar qué hago qué hago aquí estoy indeciso no sé qué hacer me salgo me quedo etcétera etcétera porque eso ayuda mucho a las personas porque todos pasamos por eso claro y es cosas que la gente también se pregunta al operar y pues que tú vayas explicando todo eso a la gente a la gente le gusta porque porque es lo que necesita es lo que necesita es lo que la gente busca y los youtubers no le dan ¿sabes? entonces pues ahí estamos nosotros dando de real content sí es lo que tú dices es lo que tú dices grabar un video analizando una gráfica ok está chévere y tal pero eso lo puede hacer cualquiera tal cual tantos indicadores tantas cosas es que es muy fácil tío el análisis técnico o sea es muy fácil de verdad es lo de menos el análisis técnico es que hay gente que se preocupa por eso y es que es lo de menos el análisis técnico es cuestión de estar tres cuatro meses aplicándolo y al final es que ves los patrones o sea tus ojos dibujan los patrones yo los dibujo porque los tengo que explicar pero es que los veo solos sí 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 yo también estoy en ese punto donde ya veo las líneas ya veo todo todo con los ojos simplemente tal cual y la yo pienso igualito desde mi punto de vista el análisis técnico es solamente el 15% de todo el sistema completo es que para mí para mí es mucho más importante la gestión de riesgo y las reglas que tú te coloques al momento de hacer las operaciones sabes cuál es el error más grande que comete todas las personas que están iniciando y yo incluso lo cometí es saltar de estrategia o sea estar saltando de estrategia todos los meses sí eso es verdad yo por suerte es algo que me quedó claro bastante rápido pero o sea los primeros meses sí que pues como todo el mundo pues he probado una cosa luego otra esto no funciona ¿cómo no vas a saber si algo funciona si no si no no lo has estado poniendo a prueba durante el suficiente tiempo exacto pero es que en una semana no puedes saber si algo funciona ni en un mes tampoco entonces sí porque pierde pierde dos veces y no esto no sirve me cambio claro entonces así nunca termina es que nunca nunca es coger un sistema aplicarlo adaptarlo a ti y llevar una data para ir viendo si realmente el sistema funciona y el error también que hace mucha gente y bueno que tú y yo seguramente habremos hecho es coger y al principio pues entrar con mucho dinero que eso también es una cosa que sí sí totalmente que que no se debe hacer porque al principio o sea lo que interesa es lo que estamos diciendo es la data esa y el registro de operaciones y el porcentaje que te estás sacando a través de esas operaciones y luego exacto y luego lo que te sacas con cada operación es lo de menos porque tú con el interés que te estás sacando a través de todas esas operaciones puedes decir o sea coger y decir vale pues si le meto 10.000 dólares con esos mismos porcentajes me voy a sacar tanto tanto y tanto es así de fácil y no estás perdiendo dinero y no te la estás jugando a perder dinero es lo que necesitas esos porcentajes data es lo más importante al principio claro también otro error muy grande otro error muy grande es que por ejemplo la persona mete 100 dólares y empieza a hacer operaciones ok empezó a ganar y ya entendió cómo es todo entonces dice nada y eso me lo han dicho a mí incluso me dicen pero por qué no te apalancas por 20 o por 10 si tienes tantas operaciones positivas ese es el como el el error el truco del casino por decirlo así claro que pierdes 20.000 exacto o sea si tú te apalancas y resulta que justamente esa operación la perdiste y pierdes el 20% de capital por andar apalancándote por 20 ¿me entiendes? claro ese es un error muy grande porque imagínate si te apalancas por 20 y pierdes 5 veces seguidas ya perdiste tu capital se te quemó la cuenta y ahora sí que estás jodido porque no operar es lo que lo peor que te puede pasar no operar básicamente si de verdad te quieres dedicar a esto si no claro coges y te vas ¿no? pero pero si 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 vas lo aprendí de de hast lo de las oportunidades de me imagino que tú también lo sabes de lo de las oportunidades para entrar en el mercado si tú pierdes el 1% pues tienes que durar como 500 veces seguidas perdiendo para que se queme tu capital claro claro esa es la cosa por ahí es donde hace efecto el interés compuesto porque te hace te hace el efecto a favor pero también te lo hace el efecto en contra porque tú cuando cuando pierdes con el interés compuesto ese tanto por ciento que estabas perdiendo antes ahora vas a ser menos y entonces no estás perdiendo más espérate que me lío pero un dato más y menos ¿cuánto tienes tú ahorita en la aquí en el juego? ¿cuánto dinero tienes? bro estoy a mira estaba a 3.000 y estoy a 200 yo estoy he quemado la cuenta tío he quemado la cuenta voy a darle con fichas de 10 ya estaba a darle suave porque si no aquí no no se juega ya no nos queda nada arrancamiento por 1 hostia no pero si eso es el próximo el próximo episodio que grabemos este a lo mejor hablamos de todos los errores que se pueden cometer al hacer trading está bueno ese tema si 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 porque es que hay mucho que hablar hay mucho que hablar y eso nada fíjate hoy hoy mismo hoy mismo este que te comenté que que perdí la primera después hice la segunda tal y todo yo pregunté por el grupo de telegram que hago o sea hago otra operación a ver si gano pero también está la posibilidad de que pierda y me vaya el día en negativo entonces claro todos tuvieron opiniones diferentes pero en definitiva la opinión correcta va a depender de la mentalidad de cada persona yo soy feliz yo soy feliz yéndome con mi 1% al día hermano todos los días yo soy feliz haciéndolo así para mí no hay ningún problema yo prefiero irme como me fui hoy un 0.20% en profit que irme con un 1% negativo a dormir tal cual yo prefiero así pero ese esa es mi personalidad ok a las personas que a lo mejor son más arriesgados etcétera etcétera sí sí eso es lo que te digo yo busco maximizar eso al máximo y ojo hoy por ejemplo me he sacado la operación que bueno que he subido hoy al canal que ha estado muy bien y he pillado una bolada bastante guapa y me he sacado yo lo vi yo lo vi yo lo vi sí no pues me he sacado un 1,2% 1,3% y ya no he operado más pero claro porque tenía 20 de intradía también te lo digo entonces pues eso ya de cada uno de cada uno lo que a donde quiera llegar donde estén sus objetivos pero claro siempre con con teniendo en cuenta pues la gestión del riesgo y y y eso y no estar haciendo el tonto básicamente dentro de tus límites no querer maximizar dentro de tus límites y dentro de saber que pues vas a estar controlando bien tu riesgo no porque ya si ya llegamos se supone que estamos en un punto que que ya no estamos para cagarla y para hacer tontería entonces yo si intento maximizar pues ese porcentaje voy a hacerlo bien ¿sabes? voy a hacerlo bien claro y con paciencia con paciencia con paciencia porque de verdad que desde mi punto de vista un enemigo número uno es la impaciencia mientras más y eso yo eso lo lo aprendí lo aprendí de Haas y lo aprendí del muchacho de power trading porque yo veía las operaciones yo veía las operaciones de Haas y yo decía pero o sea Haas no busca el 1% de ganancia él gana él agarra menos tal cual entonces claro yo empecé empecé a analizar y dije oye o sea porque hay veces que tú quieres ganar el 1% y se te regresa la vela y no te toca el 1% y se te regresa en negativo un 3% claro entonces yo empecé a analizar eso igual el muchacho de power trading también él tiene un sistema bueno él creó un indicador y un algoritmo y toda la cosa pero él tiene un sistema también muy parecido en cuestión de gestión de riesgo entonces este es eso o sea como que tratar de la idea es salir positivo a veces queremos ganar mucho y por querer ganar mucho pues perdemos más y que tampoco pasa nada por salir negativo un día no significa que al día siguiente no puedas recuperarlo o que o que joder tú también sabes si pues tus capacidades dentro de lo que puedes hacer en una semana y si empieza la semana en menos 2 menos 3% pues yo al menos sé que puedo llegar a final de semana positivo sabes claro bueno en mi canal yo tengo una lista de reproducción en donde le hago la auditoría a la cuenta reto y cuento todas las operaciones que hice y como me fue bueno si puedes ve el segundo video creo que es ese ese mes yo empecé en negativo y de ahí o sea de la primera operación casi que las perdí todas una hora más así llegué a estar en menos 12 puede ser que sean las de junio las de verano que hablabas de quizás el que me he visto que sí comentabas esto sí bueno llegué a menos 12 y el ese mes lo cerré con un profit de 40% imagínate tío imagínate simplemente con constancia y poco a poco paciencia perdí perdí cuando llegué a menos 12 dije bueno aquí está pasando algo porque de verdad que tengo una racha perdedora durísimo dejé de operar un par de días y regresé con la mente renovada algunos ajustes y listo de ahí hacia arriba me recuperé a cero y después subí a 40% imagínate imagínate o sea ya no es subir a 40% sino que recuperaste todo eso claro y como nada más con constancia nada de estar queriendo buscar más nada de eso constancia poco a poco llegó un punto que sí tenía como una racha ganadora y me apalanqué por 4 porque ya tenía una racha ganadora y dije nada me voy a apalancar por 4 y la primera vez que pierda pues listo bajo a por 1 y después hice hermano como 10 operaciones por 4 que la gané toda seguida ya la quinta la perdiste no no pero pero sí si ya estás llegando a final de mes y dices bueno voy a hacer aquí pues a ver tampoco pasa nada si si vas un poco sobrado a ver yo no se me abogaría pero eso ya claro sabes que me ayudó también bastante entender que los traders ya profesionales institucionales y todo esto que tienen más de 30 años haciendo operaciones y trabajando con eso ellos ganan ellos buscan ganar anualmente de un 10 a un 30% ya 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 no eso sí que es verdad que en bolsa tío los porcentajes a los que proyectan son bajísimos porque yo digo tío pero si si eso yo me lo saco en un mes o menos sabes y dices tío exacto exacto o sea me pongo avaricioso tío cuando esta gente proyecta eso pero claro esta gente están con millones también eso estamos hablando de que ellos utilizan millones de dólares también y ese 15 pues puede ser mucho sabes pues es una entonces que hice yo yo agarré y le y ahora estuve de verdad yo creo que como un mes escribiendo las has todos los días todos los días por él sabes que a veces hacen vivos por Instagram le mandaba mensajes todos los días preguntándole qué porcentaje hacía él al mes porque esa información yo no la tenía y le pregunté y le pregunté hasta que por fin me respondió en un live y me dijo que hacía 30% al mes y dije ok yo voy por ese 30% para poder hacer 30% necesito 1% diario y listo eso es lo que yo voy a buscar y así fue como yo digamos que tracé mi plan de de trading para llegar a ese 30% mensual yo haciendo 30% mensual ya estoy feliz claro claro no no y es un porcentaje muy bueno muy bueno es un 30% da para mucho sí sí claro es cuestión de como dice de escribirlo en un papel y ponerte a hacer los números sí y de trazarte el plan tú tú por lo menos lo que yo te recomiendo es que te trazes un plan lo bueno es que tú eres súper joven ya 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 tienes agarrado el trading o sea ya sabes cómo funciona el negocio entonces trázate un plan de aquí hermano dos años pasan súper rápido olvídate no eso es algo que no he hecho la verdad no me he puesto no me he parado a decir o sea he tenido mis proyecciones en la cabeza pero no he parado a decir vale esto va a ser así tal 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 pues soy alguien que le gusta mucho improvisar ¿sabes? pero dime dime lo que me estabas diciendo no no o sea trázate tu plan y en base a ese plan tú trabajas por lo menos tú puedes decir mira en dos años yo me quiero mudar de mi casa entonces en dos años para yo poder vivir solo en dos años ya voy a tener 21 años y para poder vivir solo voy a necesitar 2000 euros por ponerte un ejemplo entonces necesitaría tener un capital de 20.000 euros porque yo ganando el 10% al mes ya tengo esos 2000 euros para poder vivir claro y está listo si tú haces un 30% al mes vives con el 10% de ganancia y el otro 20% lo sigues metiendo a capital o lo utilizas para ahorrar o diversificar lo que tú quieras entonces ese puede ser tu plan ese puede ser tu plan de aquí a dos a dos años y entender que te va a tomar dos años hacerlo no quieras no quieras agarrar atajos ni recortar el tiempo ni nada ahora si te lo un año bueno trazas tu plan en base a un año no pasa nada pero es como entender el plan y cumplirlo ¿me entiendes? no yo en ese aspecto sí que soy o sea voy con con hambre ¿sabes? pero sí que respeto o sea tengo paciencia yo tengo mucha impaciencia en el momento pero a lo que es más largo pues puedo esperar ¿sabes? entonces no es cuestión de organizarme eso pero es lo que te digo me gusta mucho improvisar y nunca me he puesto a hacer a escribirlo en un papel ¿sabes? claro, claro y una cosilla que quería comentar antes que se me olvide lo de en cuanto al riesgo en una semana por ejemplo si has perdido la primera el primer día de la semana y el segundo o el segundo da igual yo el truco que hago es centrarme en el día en el que estoy y no mirar el día de ayer ni el día de mañana estamos a hoy vamos a ver que tenemos ¿sabes? y vamos a ver que sacamos tal cual pero yo eso es lo que hago me centro en el porcentaje de ese día y no miro el del día anterior aunque sabes inconscientemente lo sabes ¿no? pero eso es lo que hago yo yo me centro en el momento y en lo que estoy haciendo en ese momento sin mirar lo que pasó ayer y ese puede ir bastante bien para para evitar pues pues esos dolores de cabeza a la hora de operar céntrate en el día y ya está céntrate en el día y en lo que estás haciendo en operar bien en seguir tu sistema y coño si sabes lo que haces no hay miedo no hay miedo porque es lo que te digo céntrate en el día y céntrate en acabar el día bien ya está y poco a poco día tras día recupera eso que perdiste el primero si porque el error el error garrafal es que por ejemplo yo perdí hoy ¿verdad? perdí un 2% por ponerte un ejemplo entonces listo me voy mañana regreso y cuando mañana regrese querer recuperar ese 2% esa ansia ese es un error ese es un error porque vas a querer recuperarlo ya tu mente ahí va a empezar tú lo que tienes que hacer es lo que tú dices exactamente olvidarte del 2% que perdiste yo me centro en el día y ya está yo perdí hoy el 1% en la primera operación como te dije en la segunda operación si hubiese perdido hubiese perdido un 2.5% por ponerte un ejemplo ¿ok? hoy saliría perdedor listo mañana vuelvo mañana voy a regresar y mañana voy a hacer de igual manera dos operaciones y voy a buscar ganar solo el 1% por operación que perdí una y gané una listo salí tabla o sea salí en cero mañana espero al día siguiente no es que me voy a poner a operar para recuperar lo que perdí porque eso es un error si eso es una mental ya que te come tío que te come y te paraliza a la hora de de atacar exacto y da resultado porque es lo que te dije ahí está la data yo empecé un mes perdiendo 12% y me recuperé y salí más 40 hermano o sea es simplemente seguir el plan y ya tal cual eh bros son son las 3 aquí casi ya así uy en serio verdad de la mañana sí por eso ya estoy un poco más un poco más caos y nada si quieres vamos terminando esto no ha sido una buena una buena conversación la verdad la hemos improvisado no ha sido nada aquí planteado así que está bastante bien me has abierto bastante la mente según que cosas y nada yo te agradezco mucho de verdad que te tomes este tiempo para para estar aquí conmigo hablando un rato jugando aquí al live chat perdiendo dinero y nada para la próxima bueno para la próxima en un tiempo te propongo venir aquí y apostar unos manás si te parece hacer algún especial alguna tontería vamos a ver que nos planificamos pero si hace falta este hablar con personas que hagan lo mismo que tú conversar o sea eso es muy importante muy importante eso lo hemos estado hablando y y hacer eso podríamos hacer pues un día a la semana reunirnos por aquí por yo que sé por de central echar unos blackjacks comentar pues con la gente compartir experiencias con suscriptores gente que nos siga por ahí y que nos cuente su experiencia charlar un rato pasarla bien por aquí y poco más si si claro si hermano bueno este video vamos a dejarlo hasta aquí este nada recuerden que se pueden pasar por el canal de Manel yo luego dejaré el link abajo en la descripción suscríbanse a su canal también está subiendo videos muy buenos y vamos a ah bueno lo que pasa es que hoy es viernes y hoy lo grabamos verdad hoy es viernes 10 pues lo subiremos que será yo cuando mañana mismo por la mañana te lo paso porque creo que voy a tener que estar bueno quieres que te lo si si yo te lo paso ahora o mañana y tú ya cuando veas lo subas vale vale y vamos a tratar de que ese día que lo subamos pues todos los días de la semana subamos un videito si a lo mejor invitamos más gente y vemos que hacemos va a hacer algo guapo con esta sección eso mi brother bueno gracias por la idea está brutal si bro muchas gracias por tu tiempo por estar por aquí y nada tío la próxima pues en mi canal la hacemos y a ver si podemos traer a alguien comentamos un rato charlamos sobre trading y poco más tío muchas gracias por estar por aquí y gracias a la gente también por ahí nos vemos en el próximo vídeo cuidaos muy bien